Muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Red Red Redemption 2 Después del primer capítulo, dos vídeos, dos horas de juego, después del duro invierno, ya estamos en primavera, verano Bueno, tiene pinta más de primavera Y vamos allá con el segundo capítulo En el segundo capítulo, estamos en el campamento, aquí vemos a Dutch, a nuestro caballo Y tenemos solo una misión aquí disponible, a la de caballos que tenemos Vale, está dormido, vamos a darle una patada Oh, oh, oh You're gonna take the old man of the town, you take us too? Why, what you got planned? Nothing, we'll find something for you all to do, we always do We're bored out of our minds, been cooped up here for two weeks now Karen's about ready to murder Grimshaw Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin You're worried about house chores Let's go Fair enough, you got me, come on then I can't believe we're going to see civilization Feels like click since we did Yeah, Valentine Very embodiment to civilization Ladies are going to love it Okay then, let's go Vale, ya vamos Tenemos que ir a la ciudad Vamos allá, dale caballito Vamos a intentar coger Recto por aquí Entre los árboles Esquivamos Eso es Cantenme una canción Marlenta Marlenta No caballito No caballito Ah, this is all I need Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago It's very serious All right, I'll see what's going on Lumbago, really? You alright there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem Thanks Okay, it's the white one over there Marlenta It looks pretty screwed Whoa, there, easy Hey, get easy there Whoa, now, easy Easy You're okay Yeah, there, you got it Well done, Arthur Good boy Ven acá ¿Y qué tal si nos subimos? You heard gentleman, sir A gentleman No, 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 really I was just trying to impress a woman Oh, let's go To Valentine ¿Ves? Qué buena gente somos No queremos ni dinero, ni nada a cambio La madre ahí, Arthur ¿Qué es eso de acuerdo? Eso significa que tienes un corazón. Un pequeño, quizás, caer dentro de los lados de una verdadera. Y tú no tienes tu espalda pulsa. Los espaldares tienen corazones. Bueno, Arthur, estoy orgullosa de ti. Para ser honesto, si ustedes no han estado aquí, probablemente los hubieran robado. Bueno, lo hiciste. ¿Qué? 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 ¿O es ese padre? Muy divertido. Esto parece una ciudad decente. Otra gente, finalmente. Mira todo ese nez en las montañas. No quiero volver aquí. ¿Verdad que deberíamos pedir que Mollie nos acompañe? Oh, no. Ms. O'Shea está demasiado alto y fuerte ahora para nosotros. O para hacer cualquier trabajo real. Ella es una señora de la sociedad ahora. Bien. Vamos a tomar una buena mirada, chicas. Vamos a ver lo que tenemos aquí. La derecha está en la derecha. Claro que puedes pegar algunos bautos ahí, Arthur. Por favor, que pongas tu cabeza en la luz. Eso es un joven maldito. Sí. Sí, sí. Podemos llegar a un poco de miedo, ¿vale? Solo recuerda, mantendrán un pequeño profil. ¿Te recuerdas eso, Arthur? Probablemente no. Vamos a parquear hacia el final, cerca de las estables. Si eso no lo rompe todo. Aquí se van a quedar los caballitos. Aquí estamos, como dije. El centro cultural de la civilización. Un hombre, al máximo. Un hombre. Un hombre, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que cualquier hombre respetado ha hecho. Con las mujeres a trabajar. Con placer. Vamos a empezar en la saluta. Bien. Bien. Estás fuera de problemas. No te preocupes. Bien. Necesitamos algo de las tiendas. Bien. Nos vemos en la tiendas general cuando terminas. Vamos, chicas. Imagina que estamos en París. Vamos. Así es como se ve, ¿no? Un hombre. 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 Bueno, le voy a hacer caso, venga. Alimentos secos y café. Café y nada más, que no tenemos mucho dinero, la verdad. Y está muy caro la ciudad, eh. Vamos afuera. ¿Qué está pasando? Nos han puesto la cinemática. Vale, se ha echado una siesta. Creo que tengo algo bueno. ¿Qué? 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 Ok. ¿Qué? Un tren laden con vehículos y pasando por un poco desertado país a la noche. Para llegar a los docks en tiempo para las tides. En algún lugar llamado Scarlet Meadows. Sí, lo sé. Sí, está justo en el nuevo Hanover. Sí, está muy quieto ahí. Seguro que se han metido en un lío. Seguro. Vale, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, pero ya se ha metido en un lío a la chiquilla. ¡Vamos a ir y a la chiquilla por todo lo que importa! ¡Vamos! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a las manos de ella! ¿Quién eres? ¡Vamos a mi amigo! ¡Vamos a ella! ¡Vamos a ella! ¿O qué exactamente? ¿Quieres saber? No, no. Estás haciendo un gran error, Tilly Jackson. Solo se perdonó. No estoy haciendo esto con ti. Espere con el tío y Marybeth, están en la calle. Ok, gracias, Arthur. ¡El tío! ¡Mira después de ella! Voy a ver a Karen en el hotel. No hay nada. No hay nada. Sip. 2B. Ok, 2B. No tengo lo que pagué. ¡No! ¡Hey! ¿Cómo estás? Un amigo de ella. ¡Suscríbete, hermano! No he pagado un atleta, tu maldito animal. ¡Ven aquí! No he pagado nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Me está pegando, eh. ¿Cómo se pega? Vale, vale. Vale, vale. Tomar por saco. Pero me estaba dando una paleta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes a jugar? No está muy bien. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás seguro? Sí. Nada. Nada que preocuparme. Solo... Alguien. Pero... Estaba... 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 Vale, ya las he salvado You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder Yeah, all right then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get... I don't like this. Me neither. Come here. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Come on, please. Please, somebody. Just bawling it. Las cagaduras. Come back here, right now. Ahora sí, un poco de acción. Vamos a ver si le paramos. I don't want any trouble. Si no quieres problemas, ¿por qué has venido a hablarme así de feo? Vale, vale, vale. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Vale, vale. Tenía que haber saltado así. Ahí estamos. Vamos. ¿Qué ha pasado? Vamos a interrogarle. En Blackwater. ¿Entonces por qué me estás chasing? Tengo una cara infortunada. Sí, sí, también. Ahora, por favor, pulmame arriba. Por favor. ¿Estás bien, partner? No. No, no, I am not. ¿Van a politics? I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us, if we pretend this never happened. Well, I agree. Uri, tú salvaste mi vida. Tú eres un buen hombre, y yo, uh... Aquí, ¿quieres un pen? Es uno de esos cintos. Oh. Eso es muy bueno de ti. Pero no soy un buen hombre, Jimmy Brooks. No normalmente. ¿Vale? Yo estaba en Blackwater. Yo maté a la gente. Y quizás debería haber matado a ti. ¿Debería haber matado a ti, Jimmy Brooks? ¿Me? No nunca te vi, no ahora, no nunca, no nunca. Creo que tenemos un entendimiento. Claro que tenemos. Jimmy Brooks. Yo recuerdo eso. Tengo un buen recuerdo. No. No. Yo no he. No, 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 un lick. No, no, uno cento. Este viejo pensado. Vale. Subimos al caballo. A ver si nos sale a hacer la movida. Venga. Frenado Quería ver si podía hacer un jueguecito Con el caballo así De ir de lado o algo así Bueno, pues ahora qué Vale ¡Ey! ¡Mi caballo! ¡Estoy feliz de verte! Aquí es tu caballo, amigo ¡Oh, tú realmente estabas borrándolo! ¡Apreciado! ¿Qué está pasando aquí en la tienda? Sí, sí, sí Pero volví para ver si estaban mis colegas Y no están aquí A ver si están aquí ¡Vamos, Charles! ¡Ey! ¡All right! ¡Ahí vamos! ¿Estás bien ahí? Hola, señor Vale, aquí están ¡Dime! ¡Arthur! ¡Arthur, ven aqui! Ven aquí, ven aquí Quiero que te encuentras a nuestros amigos ¡Feliz de conocerte! Bueno, no eres tan típico Malditaña, señor Oh, que seas compadre, Anastasia Jeder puede decir Que este es un caballo Exactamente Sí, es un caballo Y eso es así, Arthur Lo que sea que cuerdas ¿Cuánto costaste, de cualquier modo? ¿No es así una manera linda de hablar con una señora? Oh, no sabía que estaba a haber hablando con él La señora. Disculpe. Bueno, tengo que decir, hay una buena manera con las mujeres, amigo. Sí, una normalidad y una charma. ¿Dónde está Bill? Oh, hombre. Me pregunto a pensar en eso. ¡Hey, hey, hey! ¡There está! ¡Hey, mira donde estás! ¿Está bien, pal? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, y tenemos la respuesta! ¡Oh, vamos! ¡Uh, �! ¡ let's get through these bastards! ¡Oh, come on! ¡Oh, we can better these fools! ¡Stop dancing around! ¡Aw, make it up, please! ¡We'll show you, son of bitches! ¡Oh, you picked the wrong town! a tomar por saco vamos a coger mi sombrero vamos a darle una buena ahí estamos quítate qué, qué, qué me ha matado cómo 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 sepa posible si somos una fiera, una bestia taparse, taparse, taparse ahora sí ven acá toma ya toma ya joder, vaya tío más grande madre mía lo que me está dando esto vamos a darle más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, acaba con él, acaba con él vamos a taparnos vamos a taparnos, zapate, 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 ostras la paliza que nos espada a mí másöm grader, ya está... más fuerte, más fuerte, menos di activate' más fuerte, buena haLY, Pay sobre el cálculo Gracias. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. Vale, a ver qué... Dónde nos podemos asear un poco más. Mantén forza para ver detalles. En serio, ¿cómo nos podemos asear bien? A ver, un segundo. Miramos el mapa. Estamos aquí. Las armas aquí. Vale, tenemos que ir para allá. A ver... Vale, seré amigo. Me va a robar, ¿verdad? 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 ¿Verdad? Me va a robar, 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 ¿verdad? ¿Verdad? Me va a robar, 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 ¿verdad? 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 No... ... OCAS? ¿Verdad? Ok, forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot them? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. but we'll examine ourselves. Let's examine the photos as details. Let's see. Here are some seconds. Let's see. A few seconds. Let's see. girar leer guardar la siguiente otra vez Billy vale, girar y leer ok vale, guardamos vemos la siguiente también vale, giramos leemos guardamos y por último tenemos esta girar leer y guardamos vale, ¿y ahora qué? compramos el periódico lo compramos vale, periódico lo leemos vale y guardamos vale, vale, vale vale, vale vale, no se puede meter uno en peleas con varios joder, con dos va a ser difícil vale vamos no, no se puede meter aquí no, 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 no no, no, no no, no 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 ha tomado por saco voy a tomar por saco y voy a coger mi arma vamos a guardarlo y a saquearles ¿por qué no te arrestas a ese hombre ahora mismo? no puedo creerlo bien, quédate calmo está en buenas manos ahora quédate donde estás realmente no quiero entrar en bondad ah, toma por saco me piro cinco dólares de recompensa vale vale, tenemos ahí un caballo vale, vale 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 ostras nos hemos matado nos hemos matado ostras pedrín han muerto ¿qué pasa cuando mueres en este pueblo? ¿qué es lo que pasa? a ver creo que tenemos que volver a nuestro campamento te Kerry no 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 Vale, vamos a analizarlos, saquear. Vale, y el otro por donde está cayó por aquí, ¿no? Vale, ese caballo no era nuestro, por eso no viene. Vale, el nuestro sí viene. ¿Van a pasar así? Bueno, pues nada, pues vamos allá. ¿Por qué me pide eso? ¿Por qué me pide eso? Vale. A mí no me amenazáis, ¿eh? A mí no me amenazáis, payasos. Ah, toma por saco. A Arthur Morgan nadie la amenaza, ¿vale? Let's go. Vale, he visto el caballo, no se tira. Vale, dale. Vamos, caballito, arre. Qué bonito, ¿eh? Despellejar. Despellejar. Ok. Y no lo cogemos. Vamos a soltarlo aquí encima. Cargar. Vamos, que se está haciendo de noche y tenemos que llegar a nuestro campamento. Cachan, cachan, cachan. Ok, ya hemos llegado. ¿Qué tal? Es verdad. Ven acá que tengo que coger el conejo. Bueno, la liebre. Espera, que no lo he quitado. Quitamos. Vale. Y lo llevamos aquí. A ver. ¿Dónde está el despachador? Donar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora lo he donado? ¿Y aquí podemos comer o qué? Vale. Vale. Si quiero comida. a ver por aquí coger el cuenco vale comer vale, restaurado totalmente vale, aquí es donde nuestra caseta para poder dormir a ver, afeitarse a ver perilla, patillas, todo el bello facial ok el pelo todo el bello facial y esto vale vale vamos a ponernos a dormir examinar, fotografía y dormir mañana nueve horas vamos a echarnos nueve horitas y acabamos el vídeo por aquí así que señores y señoras muchísimas gracias por ver este tercer vídeo de vale, se me ha olvidado el nombre Red Red Redemption Red Red Redemption 2 es un trabalenguas ha estado entretenido en nuestra vuelta por la ciudad pero todavía nos falta coger el ganchillo también las peleas y algunas cosas más vale ¿qué tal jefe? vale va contando un poco lo que le ha pasado bueno señores y señoras dejamos por aquí el gameplay un placer nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!